La Universidad Isabel I y la Asociación de Baloncestistas Profesionales ABP han firmado un acuerdo por el cual se establece un marco de colaboración para la realización en común de actividades de formación y para el ofrecimiento de la oferta académica de la universidad a los asociados de ABP en condiciones ventajosas. La firma de dicho acuerdo ha estado representado por un lado por la vicerrectora de la universidad Olaya Badía y por el otro por Alfonso Reyes, exjugador profesional y leyenda del baloncesto español que actualmente preside la ABP. Estamos viviendo una universidad online que, como he visto la metodología, me ha parecido bastante interesante. Puedes hacerlo todo desde casa, desde el autobús, desde cualquier sitio. Y antes, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que examinarme en la escuela de, en mi caso, caminos, tenía que asistir a clase o, si no, estudiar con apuntes de otros compañeros que es siempre mucho más duro.